¿Qué te mueve para conocer tu isla? Me preguntan. Y, ¿es que acaso no han visto sus montañas? No me pude contener y les traigo un adelanto del Pueblo 55, Orocovis. Bienvenidos a Bubble 10 PR, unas maravillosas burbujas con impresionantes vistas al Cerro Mime que te harán vivir una experiencia distinta en las montañas. Ambas burbujas están incluidas en la reservación. Las puedes disfrutar sola, con tu pareja, en familia o amistades. Son exclusivas para adultos. La vista es preciosa tanto de día como en las noches. Disfrutarás de un cielo estrellado, del jacuzzi y puedes sentarte junto a la fogata y que te abrace la brisa de la montaña. Soy Suri y si te quedas, te muestro Puerto Rico de la A a la Z.